Las gracias por siempre estar presente ante que ustedes, ante cualquier evento o situación como esta, que en realidad es un curso que estamos haciendo aquí en la Dante de teatro en italiano. Son ocho encuentros en el año, en diciembre se va a hacer una muestra, primera semana de diciembre, que va a coincidir con el cierre del curso lectivo de la institución, donde se estudia, todo el mundo sabe, italiano desde hace muchísimos años, en distintos niveles. Bueno, y nosotros estamos aquí cada 15 días, los sábados cada 15 días, la gente se puede sumar. Lo único que tienen que tener es un nivel de italiano, no importa el grado del nivel, sino un conocimiento básico italiano. Si tienen mucho conocimiento del italiano, mejor, pero si no, con un básico alcanza. Y se trabaja todo con cultura italiana, no solamente con la lengua, sino a partir de materiales, qué sé yo, en este momento estamos trabajando a partir de canciones muy populares italianas, y hacemos entrenamientos e improvisaciones. Y bueno, invitamos a la comunidad que se interese en este sentido para que se acerque a la Dante. El objetivo fundamental del curso es ampliar la expresividad en relación a la lengua. Ese es el objetivo fundamental. A la forma de hablar el italiano, al color, cuando la persona se expresa, que en realidad no nació en Italia, con lo cual es siempre dificultoso, ¿no es cierto? Por más que sea una lengua madre para nosotros. Ese es el objetivo fundamental. Pero a la vez, obviamente, nos introducimos en la cultura italiana en general, en todo, en todo, en las canciones, la arquitectura, la pintura, los textos, los dramaturgos, el cine, todo lo que aparezca como posibilidad de aprendizaje y de amplificar, en pos de amplificar la expresión en italiano. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo pueden hacer para anotarse en este curso que todavía está en el tiempo? Sí, acercarse aquí a la Dante, al Iguieri, y ellos están ahora, Alberto les va a contar, les va a decir bien los horarios, creo que están casi todos los días acá. Sí. Así que pueden acercarse cuando quieran, en la calle Belgrano, mil, ¿cuánto es? Mil trescientos sesenta y tres. En la sociedad italiana, Belgrano, mil trescientos sesenta y tres. Aquí se pueden acercar en cualquier momento y se anotan. O si no, directamente pueden venir, directamente. El día de clase. El día de clase, que el próximo es el sábado 2. Sí, el sábado 2 a las catorce treinta. A las catorce treinta horas, aquí. ¿Y valor del curso? Bueno, el valor del curso, tenemos un diferencial. Por ejemplo, los alumnos que están cursando el idioma italiano acá, nosotros les cobramos una cuota reducida, un 50% de la cuota, que es 2.500 pesos para los que son alumnos y están concurriendo a la clase. También está abierto para personas que no están cursando italiano, pero, bueno, tienen una afinidad con el idioma italiano, por sus ancestros y demás. Eso serían, el valor del curso es 5.000 pesos mensuales. Eso, nosotros mantenemos la cuota prácticamente todo el año, así que no va a haber ningún reajuste de acá a fin de año. Y eso lo pueden pagar por medios electrónicos, eso es lo que usamos nosotros. Se comunican por WhatsApp con nuestro tesorero, hacen una transferencia o pueden pagar en efectivo también si quieren. Pero eso se arregla fácil de esa manera. Bueno, nosotros como asociación cultural, estamos desarrollando nuestra actividad acá de hace ya 45 años. Estamos funcionando acá en la sede de la asociación italiana, de socorros mutuos, que nos cobijan en este espacio, y nos ocupamos de la parte de la difusión de la cultura y el idioma italiano. La difusión de la cultura involucra muchos aspectos, ¿no es cierto? Uno es la enseñanza del idioma, para hablar italiano, escribir, comunicarse, y las otras expresiones culturales, por ejemplo, el teatro, que es muy importante, eso ya, como bien dijo Graciela, ya se desarrolló en años anteriores, que lamentablemente se fue postergando por X razones. Este año nos pusimos en contacto con Graciela para volver a retomar este curso, ¿no es cierto?, del teatro. La idea es, de acá a fin de año tenemos ocho encuentros ya establecidos, que se van a dictar los sábados, cada 15 días, a las 14.30 horas, más o menos lleva dos horas y media, tres horas de curso, depende. Sí, el otro día estuvimos más, más de tres horas, pero fue la primera vez. Entonces, pero yo calculo que depende también de la cantidad de personas, había mucha gente, entonces depende de la cantidad, pueden ser redondeando unas tres horas aproximadamente, por ahí se puede extender un poquito más. Muy bien. Bueno, como les decía, ya hemos acordado con Graciela que nos presentó un proyecto que nos resultó muy interesante, ella va a dar, de acá a fin de año, ocho encuentros, ocho cursos, serían ocho clases, digamos, de idioma, y esto lo estamos proyectando hacia el año que viene, no es que vamos a terminar ahora ocho cursos y se termina el teatro, no, el año que viene arrancaremos cuando empiece la actividad acá en la Dante, que generalmente es marzo, eso lo vamos a acordar después con Graciela, a ver cuándo vamos a empezar, durante todo el año próximo lo vamos a seguir haciendo para, bueno, potenciar, digamos, esta iniciativa. Está muy bien organizado, Graciela tiene amplísima experiencia en este tema, así que nos presentó un proyecto muy completo que fue aprobado de inmediato en la comisión, y bueno, esperemos que concurra la gente, ya tenemos bastantes alumnos, y seguramente con la difusión que se le está dando, con ustedes, otros medios, se van a enganchar otra gente, incluso ustedes, si quieren venir, están invitados, con mucho gusto. Así que bueno, con el objetivo de presentarlo a fin de año, además de ello, ¿qué otras cosas van a presentar en esa muestra a nivel institucional? Bueno, Graciela va a presentar su trabajo del teatro con sus alumnos, con los asociados de la asociación Dante Ligueri, nosotros a fin de año siempre hacemos un cierre del curso lectivo, donde se otorgan los diplomas a los laureados, a los egresados, hacemos siempre una reunión, un lunch o algo parecido, ¿no es cierto? Se cantan italianos, hay alumnos que también les gusta cantar, algunos con karaoke, otros directamente improvisando, y bueno, hacemos una reunión que es agradable, comemos algo, nos felicitamos para la fiesta y demás, y bueno, y así seguimos adelante. Durante el año también hacemos algunas reuniones, por ejemplo, al principio de año, empezamos en marzo las clases y en mayo, más o menos, hacemos otra reunión para recibir a los alumnos del primer año. También nos juntamos, comemos algo, cantamos, y bueno, Graciela también por ahí va a inventar algo, porque siempre ella es muy creativa y nos va a adornar con alguna de sus actividades, siempre con el fin de difundir la cultura italiana, ¿no es cierto? A través del idioma, a través del teatro, a través de las canciones, el cine, también estamos dando cine en el complejo Constantino, que nos ofrecen gratuitamente la sala, y nosotros también gratuitamente ofrecemos películas de italianos una vez por mes, que generalmente son los viernes, pero depende un poco del programa del Centro Cultural, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos en plena actividad. Muy bien. Bueno, Graciela, si querés recordar e invitarlos a que vengan a Casistan. Bueno, a mí me parece que lo mejor, si hay gente interesada, que se acerque aquí. A ver qué te parece, Alberto, lo estoy diciendo ahora, pensándolo ahora, ya que están ellos haciéndonos la nota, que el día sábado 2, el próximo sábado 2, si hay alguien interesado que más o menos, que no ha venido todavía, que más o menos 2 y cuarto de la tarde, 2 y media se inicia, pero que más o menos 2 y cuarto de la tarde se acerque, yo voy a estar acá y le puedo dar personalmente más información. Me parece que es lo ideal, si en principio les pareció interesante lo que acabamos de hablar con Alberto. Muy bien. ¿Eh? Listo. Bueno. Siempre que vengan sin ningún temor, porque es muy ameno, muy fácil de integrarse. La gente que viene acá siempre tiene afinidad con la cultura y demás, así que se van a llevar bien de entrada, ¿no es cierto? Pruebas, si les gusta, continúan y bueno, si no se encuentran bien, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Benvenuti a Tuti Boy. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Bastante gracias.